¿Se voló o qué? Miren, esta es la panza de la suerte, vean Acá ya está tu hermanito Eres mi abuelo La gente tiene mucha suerte, chequenme También baila bien chingón Más bien como baila Más bien como baila Más bien como baila Es un fraccionamiento Que se llama Buenavista Turística La verdad está algo chido Llevo tiempo viniendo acá Vino con mi familia Y está aquí un amigo que se llama Nick Pueden verlo en el lado El suelo de izquierdo El hombre que ha salido en nuestros videos Bueno, en un video nada más El que les pase su contacto Para que checaran a las chicas Pero solamente que es un poquito Un poquito nervioso, no sé Cada vez está más guapo, la neta Pero bueno amigos Mis primos están pescando en la parte de allá Y vamos a intentar pescar nosotros A ver si cazamos algo A ver si las pinches truchas Quieren estar con nosotros Si no pues ya ni pedo A ver, acompáñenme Vamos para allá Sigan amigos Vamos Hacemos puras mamadas Un vato que está allá Es mi primo Eso es un poco peligroso No lo hagan en su casa ¿Qué hacen aquí? Estamos grabando un video Vean Ellos son los chicos más groseros Él es el rajado Creo que lo han visto en el video A ver, Alejandro Pésame tu pesca ¿A dónde nos la rentan? Allá No nos quieren prestar la No nos quieren prestar su caña para pescar Así que nosotros iremos a conseguir la nuestra No nos quieren prestar su caña Así que mejor vamos a intentar nosotros pescar una Tengo solamente 50 pesitos para Para poder pagar mi trucha Vean este pescado Todavía todavía vive Es una trucha Miren su ojo Porque todavía no está pescado Bueno, sí está pescado Porque sí lo pescaron Pero vean pobrecito Sí está lastimado Hay que agarrarlo Oh, la vieja Vean, vean, vean Como está Está lastimado como mi corazón A ver, mira Hay que enseñárselo a A ella Ella de mí quiere salir en el video Mira Así que yo iré a conseguir la mía para que pueda pescar Voy a conseguir la joven a mi amigo Nick A ver quién de los dos va a pescar más rápido Aunque pesquen pues obviamente va a pagar su trucha Porque pues cada día va a comer Nos vamos a ver que espero Estás al internet Sí Yo soy vivo Es que es como algo divertido Sí, nos vemos Gracias Amigos Ya nos dieron nuestra caña y todo Estamos listos para pescar La neta Yo pensé que no cobraban Pero ya cobra 25 horas Vean Y hasta nos daban folio Antes no nos daban Pero vamos a checar A ver qué pasa Si en 20 minutos no pesco ni madre Le vengo a dejar todo Vean la presa Es la que voy a pescar Ahí va Es que ahí va una güey Vamos a hacer el primer intento Ahí está la carnada A ver, la vamos a lanzar Aquí está una trucha Vean A ver, a ver si es la primera Caso, güey Si no pues ya ni pedo Esto solamente es de esperarte Y cuando veas que ya te la quiere comer Le jalas A ver, trucha Corre, corre por ella Si la agarro, güey La vuelvo a dejar, ¿no? Apurate Algunos centímetros más tarde ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo te llamas? Daniel Daniel Está chido Daniel, ¿quiere salir de nuestro video? ¿Eh? ¿Quieres mandar un saludo a la banda? ¿No? Hola Él es Daniel Mi nuevo amigo Ella es mi hermana Está estudiando veterinaria Y no sé por qué está haciendo esto No manches Se supone que lo tuyo es salvar vidas Mira, ya, ya la está comiendo Ahí van, amigos Joder, puta madre Puta Mira qué pedo Si lo comió, güey Lo voy a echar más carnada Porque Le acabo de pegar a mi camarógrafo Le dio un piche palazo Discúlpame, Samuel No, no, chica a la verga No, ahorita no fue propósito Aguanta ahorita Cuando le empiece a calar Le está agarrando Le está agarrando Aguanta ahorita que lo agarre Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Es como que estresante, güey Díganles que Que venían de mi parte Y les van a hacer un descuento Ya tiene un año Porque como ya soy muy conocido, amigos Por eso No decía hasta la señora Ni sabía quién era, güey No había prestado ninguno Llevo apenas ¿Cuántos minutos en esto? Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los car... ¡Huevo! Es la primera que se casó Pero hay que dejarla, güey No vayas a Toro, pobrecita Vean Vean, aquí está la culera Es la que estábamos jugando conmigo Desde hace rato Aguanta No, es de chispón, ¿no? Sí, aquí sigue, aquí sigue Vean, carnales Es la primera Pobrecita Oh, mami Ya vas a chispar Hola, shit Y mira, qué pedo Vamos, este es el último Tenemos cinco minutos solamente Che Ya se murió Ah, no, güey Oh, hijo de su puta madre Todavía vive Mira, güey, si no somos rojos, güey Creo que fumó mota, carna Miren, este es... No, güey Sí valió Ven Tiene un ojo rojo, güey Y un ojo normal, güey Es el doble cara, güey Ven, ven ¡No, mames! Estos güeyes ya llaman más de un chivo El tipo intentando Pero más no Es mi mascota grande Oh, no, mames Este güey se valió, güey Directamente Ay, carnal, pero hace comer A ver, vamos a ver ¿A qué le decimos, güey? Ni pasaron ni cinco minutos Fueron tres minutos La neta sí estoy en la verga, güey ¡Aguanta, carnal! Te quiero salvar, güey Porque no te quiero llevar conmigo, güey ¡Carnal! Pobrecita, ya se murieron, güey No, madre No, madre No, madre ¡Oh, ch... ¡Oh! Ellos andaban, ellos eran novios Pero ya no lo son ¡Qué triste! ¿Otra vez? A ver, un saludo que quieras hacer Eso es para todos mis suscriptores Para el segundo No me dejas comer en paz A ver, no Te come ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, amigo? A ver A ver, a ver si hay algo en el video Ay, sí, sal ¿Me tiraron de chiquito? ¿Sí? ¿Ah? Ella dice que me tiraron de qué ¿Qué? Que la neta sí me tiraron de chiquito, güey Sí, 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 bueno ¿Por qué no me gusta comer? ¿Por qué no me gusta comer? No, güey Vean, vean este culote, amigo Vean Mira, un pinche culote Ay, ya está sacando pax Todos están haciendo la chamba aquí El día de hoy vino casi toda mi familia Solamente faltó La nieta mayor que es su hermana de esta morra Y el nieto mayor que es hermano de este morro Ah, sí, la neta sí Nosotros queremos mucho a mi primo Jesús Que, pues la neta En el camino Solamente se quedó en la camioneta Vean Él es Jesús Vean, aquí está Jesús Jesús, aquí estás Jesús Ay, qué bonito estás Jesús, neta No es cierto, güey La gente sabe que te extraño mucho Aunque luego te quieren amputear, güey Pero te extraño Creo que sí conocen a Jesús Porque él hace eventos Él es el ERP Miren, este morro es el ERP también RR puta RR puta No, no, qué pasó, carnal Eso no Hasta la baila bien chingón, hombre De ahí en los eventos Aca Hacer flores ¿Ya? Sí Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Gracias.